Me gusta andar a mí, solo me muevo a donde yo quiero Se apellida Villanueva, irradique en Monterrey Nomás al pisarle el gas, rumbea el motor arreglado Norberto Quintanilla Iracheta, originario de General Terán Un pueblito rural ubicado en el estado de Nuevo León Vio la luz por primera vez el 23 de mayo de 1948 Desde muy temprana edad comenzó su gusto por la música norteña Fue a la escuela culminando la primaria y únicamente un año de secundaria A la que tuvo que dejar para poder ayudar a su padre a sacar adelante a su familia Quien estaba compuesta de cinco hermanos, tres hombres y dos mujeres El padre de Norberto se dedicaba a las actividades del campo Por lo que el sueldo que ganaba lamentablemente no era suficiente Para solventar los gastos básicos de la familia, careciendo de diversas cosas Ante esto Norberto decide emigrar a la ciudad de Reynosa Tamaulipas, a la edad de tan solo 13 años, para trabajar con un tío ordeñando vacas Permaneciendo ahí durante todo un año Más adelante, una tía de Norberto consigue para él un trabajo en una tienda de ropa En la cual se estableció durante varios años Desde su niñez, mostraba su gusto por la composición Incluso, en la escuela componía y dedicaba declamaciones tanto a su maestra A su madre, a la escuela por mencionar solo algunas Norberto quería componer canciones pero no sabía absolutamente nada de la música Por lo que se complicaba esta situación Tampoco existía alguien que lo enseñara a tocar Fue así, como con el paso del tiempo, conoce a unos muchachos que tocaban el acordeón y el bajo sexto De esa manera, él se fue relacionando con el mundo de la música Empezando a componer corridos y canciones Fue ahí, con el paso del tiempo, donde al conocer al señor Rubén Polanco Quien dirigía una disquera, mismo, que le comentó a Norberto el por qué no cantaba sus propias composiciones A lo que el joven respondió no saber cantar ni tocar ningún instrumento Fue ahí, donde el joven le propone al señor Rubén Que era mejor que sus composiciones las tocara y cantara las agrupaciones a las que él representaba Pero Rubén comentó que él tenía su propio estilo Presencia y sobre todo, una forma diferente de cantar Tres grandes aptitudes que lo llevarían a tener una identificación única Para sobresalir entre todos los demás Misma que cuando el público escuchara su voz, lo identificaría por completo Con los consejos que le brindó Rubén Polanco Norberto, rápidamente comenzó a componer temas a su gusto Dando a conocer diferentes canciones y sobre todo, corridos allá por el año de 1976 Temas como Poncho la Sota, La Pan el Café, La Rafaelita Fueron parte de las primeras melodías compuestas por Norberto Más adelante, llegarían los éxitos pilares de la cárcel El quemador, las cuatro camionetas, carga ladeada Pacas de aquilo, pescado enjabonado, entre otros tantos más Su música causó controversia en aquellos años Pues los narco corridos eran un concepto que se encontraban políticamente censurados Pues hablar del crimen organizado a través de la música Casi casi era un delito Para Beto Quintanilla, no fue fácil entrar con este tipo de música al ambiente grupero Pero fue tal el éxito de sus canciones Y sobre todo, el auge con el público Que poco a poco se colocó como uno de los mejores exponentes de la música norteña Naciendo así, el león del corrido En el año 2000 Beto Quintanilla fue parte del elenco de Frontera Music Con quienes lanzó el tema de Raquenel Villanueva Generando gran controversia en la sociedad Llevándolo a tener grandes ventas nunca antes registradas en su trayectoria Posicionando aún más la trayectoria de Beto En la música norteña Fue en el 2001 Cuando lanza un álbum especial con los mejores corridos en conmemoración de su 25 aniversario Teniendo así 27 discografías grabadas Para el año 2002 Cuando se da a conocer la circulación de distintos rumores Que señalaban nuevamente la prohibición de corridos Que hablaran o tocaran el tema de las drogas y crimen organizado Beto Quintanilla lanza el tema Libertad de Expresión Un corrido que cuenta la noticia del arresto y fallecimiento de los hermanos Arellano En el año 2003 Beto Quintanilla lanza un tema que lo consolidó como el mejor cantante norteño del momento Le compré la muerte a mi hijo Mismo que tuvo mucho éxito en la radio y ventas Llevándolo también a estar en la lista de los álbums más vendidos por la revista Billboard El final de la trayectoria de Beto Quintanilla fue en el año del 2007 Cuando precisamente el 18 de marzo Norberto sufrió un paro cardíaco del cual no pudo salir La prensa de ese momento decía que el fallecimiento se debía a una sobredosis por sustancias nocivas Mismas que nunca fueron comprobadas Al último adiós de Beto Quintanilla Acudieron artistas y celebridades del medio como Lalo Mora Los cachorros de Juan Villarreal Por mencionar solo algunos Quienes no quisieron perder la oportunidad de despedirse de su colega y gran amigo El león del corrido Teniendo una gran pérdida para la música norteña Desde entonces y a la fecha La música de Beto Quintanilla continúa vigente Incluso en grandes lugares de popularidad en distintas ciudades del país Y los Estados Unidos El legado de Beto Quintanilla continuó con su hijo Beto Quintanilla Jr. Y ahora con su nieto Quien heredó su voz causando gran expectación a los oyentes Pues aseguran escuchar al mero león del corrido Esta fue la historia de uno de los exponentes más grandes de la música norteña Como lo fue Beto Quintanilla Si te gustó este video Apóyanos dando like y compartiendo Para llevar más de nuestros ídolos gruperos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!